Para el actor mexicano su esposa era, esa mujer que al pasar me mira, compañera de mi ventura, viviendo en el mundo, así lo escribió el pasado 31 de agosto. Humberto Zurita Foto, Mark Mainz, Getty Images Humberto Zurita estuvo casado con Chistian Bach por 33 años y dejó de trabajar en la televisión en 2017 para poder estar con ella, amarla y cuidarla. A través de Instagram se puede ver cómo en los últimos meses el amor y el deseo por ver mejor a su amada era cada vez más fuerte. Su cuenta personal en dicha red está llena de fotografías y mensajes de amor. El pasado 25 de enero el actor escribió, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde hay ha clavado en encheño, una pluma de amor en el castado. El 24 de enero comparsa una fotografía de Chistian junto a sus hijos y escribió, la vida se enamora es como un árbol sin flores ni frutos. El 11 de enero Humberto Zurita fue aún más romántico al expresar, tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón, tengo un corazón que madruga a donde quiera y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. El 12 de enero Sueña corazón, nota musical, nota musical, nota musical, junto a una fotografía en la que se puede ver la belleza de su Christian Babb, aquella que la llevó a protagonizar más de 20 telenovelas. Para Zurita todo era, amor, entrega y vida, en sus publicaciones de Instagram en referencia a su esposa. A quien incluso describía como su cómplice, así lo hizo ver el pasado 7 de diciembre, todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. Para el Christian también era una diosa. View this post on Instagram. ¿Quién puede usar, quien solo sus labios hoy pondría sobre la luz dichosa, que, humana apenas, sueña? Miradla allí. Cuán sola, cuán intacta. Tangible, casi divina, leve el seno se alza, cesa, se hiergue, abate, gime como el amor. Y un tigre soberbio la sostiene como la mar ircana, donde flotase extensa, feliz, nunca ofrecida. Ah, mortales. No, nunca, desnuda, nunca vuestra. Sobre la piel oígnea miradla, exenta, es diosa, uve. Llevo tu corazón conmigo, lo llevo en mi corazón, nunca estoy sin él, tú vas dondequiera que yo voy, amor mío, y todo lo que hago por mí mismo lo haces tú también. Amada mía no temo al destino, pues tú eres mi destino, mi amor, no deseo ningún mundo, pues hermosa tú eres mi mundo, mi verdad, y tú eres todo lo que una luna siempre ha sido y todo lo que un sol cantará. Siempre eres tú he aquí el más profundo secreto que nadie conoce, he aquí la raíz y el brote del brote y en el cielo del cielo de un árbol llamado vida, que crece más alto de lo que un alma puede esperar o una mente puede ocultar, y este es el prodigio que mantiene a las estrellas separadas llevo tu corazón, lo llevo en mi corazón, cummins. Para Humberto, Cristian también fue su compañera de aventuras. Punto. No sabía que era muy elegante revolcarte con el mánager de tu papá, Frida Sofía contra Michelle Salas, la hija de Luis Miguel Humberto Zurita vivió en silencio. La enfermedad de Cristian va por amor monividente visiones apocalípticas. Inicio de la guerra, tragedia para Estados Unidos y más líos para Donald Trump. La simple actriz Diana Garroz, estrella de Telemundo, se desnudó en Instagram.